Gracias. ¿Cómo se puede modificar esta ley en capa? Tiene como premisa fundamental el poder ayudar a los ciudadanos y ciudadanos del Estado de Quintana Roo. ¿Y en qué sentido? Es una preocupación y ocupación que hemos tenido, tanto la diputada Mayuli, la diputada Jenny, el diputado Padilla, el diputado Juan Ortiz, que por parte de este propio pleno se nos designó en una comisión transitoria. Y en esta comisión transitoria nos vimos en la… o más bien nos vimos con los ciudadanos y atendimos a los ciudadanos para poder tratar de desmenuzar la problemática que están viviendo cientos de ellos en cuanto a los adeudos que tienen con la DRIF, con la Dirección de Recuperación de Adeudos de Ejecución Fiscal del Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo. Y pudimos ver y observar que muchos de ellos tienen adeudos que datan aproximadamente de una deuda de mil quinientos pesos y que a la hora de convertirse en crédito fiscal por pasar a la DRIF su deuda se triplicaba. Es decir, que si debían el día de hoy mil quinientos pesos y la capa para no caer en una actitud omisa, le daba vista a la DRIF, esa cantidad se multiplicaba a ser cuatro mil quinientos pesos. Y ahí es donde los ciudadanos se encontraban imposibilitados a poder sufragar precisamente esa deuda porque se triplicaba por el corto plazo que se tenía por ley estipulada. Y estos plazos eran de dos meses. Una vez que se cumplían dos veces, la capa tenía la facultad de poder darle vista a la DRIF y con base en ello que existiera esta posibilidad de triplicar, porque a la hora de que se vuelve un crédito fiscal, está precisamente en el Código Fiscal estipulado que serían la multa, será por una cantidad de entre el 70 y el 100 por ciento de la deuda principal, más los recargos, más los gastos de ejecución, más las actualizaciones, daba precisamente el que se triplicara esta cantidad. Por eso, el día de hoy, para darle respuesta a los ciudadanos, estamos ampliando de esos dos meses a que sea 18 meses los que tenga la capa, el director general, para hacer ese turno a la capa. Y con base en ello, ampliamos de dos a 18 meses en donde el ciudadano Cae en Mora pueda tener la conciliación de generar un convenio sobre una cantidad que no se haya triplicado, sino que sea por el monto real del adeudo que tiene del agua. Y en ese sentido, también pudimos en este propio dictamen, el que pudiéramos tener la consecución de que todo aquel que sea moroso en cuanto al uso doméstico y que caiga precisamente en esta mora, pueda ser disminuido el vital líquido, más no cortado, porque sabemos que es un derecho fundamental de todo ser humano el poder tener el acceso al agua. Y también se está añadiendo en este propio dictamen y por ley que se dé a la establece la atribución al director general de la capa para crear y aplicar programas de capacitación permanente a los servidores públicos que ofrecen a los usuarios un trato respetuoso, idóneo y de calidad, respetando él y alas cada uno de los ciudadanos y ciudadanos que acceden a los servicios del agua potable, porque también fue parte de las quejas que se tuvo. Primero, el trato. Segundo, el que se ampliara ese periodo para que existiera la disminución en cuanto a que no se triplicara la deuda. Y con base en ello, los diputados haciendo una propuesta responsable para poder ir atendiendo esta problemática, el día de hoy es que sometemos a la consideración de este Pleno el que se pueda hacer estos cambios en ley para poder disminuir la problemática social en el Estado de Quintana Roo y evidentemente también robustecer a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo. Así que, de verdad, amigas y amigos diputados, hemos hecho un trabajo a conciencia y sobre todo velando por el bien de los ciudadanos quintanarroenses y también cayendo en la responsabilidad de que tampoco vamos a ser promotores del no pago. No. Por eso, precisamente, lo único que se hace es una ampliación, porque también no podemos dejar pasar, y hacía en comisiones un atinado comentario a la diputada Gaby Angulo, en donde profundizaba en decir que mientras más motivemos que haya ciudadanas y ciudadanos que paguen su agua, más lejos vamos a llegar, por parte de la capa, a surtir a ciudadanas que el día de hoy, y ciudadanos que el día de hoy cuentan con muy poco abastecimiento de agua potable, precisamente por las grandes carencias que se presentan en recursos para meter las líneas de agua potable a las zonas más alejadas y precarias de nuestro Estado. Así que, compañeras y compañeros diputados, les pediría ese voto de confianza para que este dictamen que el día de hoy se está presentando en este Pleno pudiera ser aprobado por unanimidad, y mandar un mensaje a las ciudadanas y ciudadanos de Quintana Roo que esta decima quinta legislatura puede tomar decisiones responsables y sociales y con beneficios para los ciudadanos y ciudadanos de Quintana Roo. Es cuanto. Esta consideración de esta...